bien queridos amigos estamos de regreso el levantamiento era tan grande que la población no indígena de yucatán corría el riesgo de desaparecer fue entonces cuando juan el jefe rebelde jacinto pat acuartelado en su cacab puso condiciones para terminar la guerra que se le reconociera como jefe supremo de todos los indígenas de la península de yucatán que los mayas pudiesen hacer sus siembras de maíz en las tierras baldías sin pago alguno y que fuera abolida toda contribución personal a los indígenas imagínense que llega ahorita un mentecato y llega a su casa a su jardín y ustedes tienen ahí su chilito una guanábana su limón su naranja agria entonces que ustedes tengan que pagar por eso a mí se me hace muy injusto el hecho de que los mayas son de aquí de hace miles de años llegan otros y les quitan las tierras usurpan la tierra la destruyen los pisotean los engañan les mienten en nombre de cristo por supuesto vaya no vayan no vayan a creer que es mala onda pero no me estoy mofando me estoy pitorreando de eso porque yo no estoy de acuerdo que la historia oficial de méxico siempre intelectual hoy desde televisión de traje hablando los temios y estaban muy maltratados los indígenas saben que eso es puro rollo y es demagogia y yo estoy hasta la madre de demagogia a mí me gusta decirle mira esto es un micrófono este es un anillo estos son unos lentes llamar a las cosas por su nombre este es un teclado una grabadora unos tambores llamarle es tan fácil llamarle a todo por su nombre no me gusta hacerme tarugo esos que tienen dormida su conciencia pues pobrecitos han de sufrir mucho después cuando la sorpresa les llega la vida les llega de sorpresa pero cuando tiene los ojos y tu corazón abierto no hay problema aquí el problema era que la continuación de la guerra se hizo nunca se respetaron aquellos que sean curiosos vean en los diarios oficiales lo que pedían los indígenas libertad si quiero sembrar chile y quiero sembrar maíz y calabaza y frijol no tengo por qué pagarle a nadie porque es para que mi familia coma a no hay que pagarle al cacique por mecate de maíz porque si esas tierras no son de él esas tierras vienen desde mis bisabuelos a no había que pagar o sea que a fuerzas los tributos cosa que pues yo no estaba yo no estoy de acuerdo tampoco que por ejemplo un indígena maya tenga que pagar en chichén itzá cuando chichén itzá fue hecho por sus abuelos mayas o que estamos en la huasteca potosina y que unos indígenas huastecos tengan que entrar a la zona arqueológica de tamuín pagando cuando también fue hecha por sus abuelos creo yo que los verdaderos dueños de este país son los indígenas pero han sido pisoteados y los vemos como la parte más baja de nuestra sociedad con z y doble o por la de animales de nuestra sociedad los vemos como diría vámonos a los términos un poco más exquisitos no john carlos marx o federico engels son lumpen lumpen quiere decir aquel que no posee nada porque el proletariado los obreros al menos tienen su trabajo y tienen una mini mini casa de tres por huevo donde viven siete ocho personas después sigue ya la clase media que ahora ya pregunto cuál clase media si ya el pan el pri y todos estos han encargado de darle en la torre hace treinta y tantos años que no crecemos como pueblo por qué porque los niños harvard yunque este católico y el muro católico no lo permiten el grupo atlacomulco del pri que son los también que ven de patrias todo eso que por ahí se nos viene el muñequito verdad el muñequito monster este enrique monster peña nieto que ni lee pobrecito pero pues es galán con las chavas tiene mucha suerte con las muchachas y y bueno su copete así muy muy bonito y todo perfecto pero creo que yo prefiero ser un hombre honrado justo y bondadoso sé que soy perfectible sé que no no soy perfecto pero compararme con esos políticos yo paso ahora sí que me los llevo de calle porque porque trato de ser un hombre justo bueno y perfectible que habla claro para que me entiendan y fuerte para que me escuchen pero esta gente impone vean los discursos de los discursos de los políticos y les les puedo leer discursos de de los riquillos de yucatán de hace ciento veinte años y es lo mismo siempre el rico va a ser el rico y va a tener un rollo para engañar al pobre porque porque no le no no trata de ser mejor porque no le da tiempo no le da su cabeza no si le da su cabeza lo que no tiene es quitarse ese pie llamado instituciones gubernamentales que muchos indígenas le deben al gobierno mucho dinero en sus programas de oportunidades ahí está nuestra señora josefina vázquez mota cuando fue secretaria de desarrollo social no les quitó el crédito a los indígenas a todos y les regaló a los obispos de méxico sus ipad o bueno yo les digo en maya ipot ipot sus ipod o sus ipod y sus este carros como la mamá de choc y esta al vestir gordillo sus humer a los profesorcitos directores de cada estado y así está la cosa méxico no ha cambiado seguimos en el mismo circo y aquí por ejemplo muerte a los caudillos claro muerto el perro se acabó la rabia y el que se levante me lo friegan como decía profilo díaz que mandó a otón pompeyo blanco mandó también este me río porque cuando van pasando por tulum le mandan una carta generalísimo don porfiro díaz acabamos de descubrir la ciudad perdida de los mayas y era tulum imagínense la ignorancia de estos guaches de ahí viene la palabra guaches cuando cruzaban los soldados por las lluvias sobre las calles de mérida entonces la gente del pueblo llamó los guaches a los que son de esa región de méxico son guaches por esta cuestión y aquí podemos hablar de infinidad de cosas la iglesia siempre rica siempre está en casa del obispo siempre van los ricos un pescador o una persona de extracción humilde no puede tocar no puede atreverse a tocar la puerta de la casa del obispo a pedir una ayuda ni para él ni para su familia porque porque se ofende el señor obispo y supone que son ellos vicarios de cristo le supone que son representantes de cristo hágame usted frega o favor pero bueno jacinto pat moriría asesinado por un grupo de indígenas descontentos cecilio chi fue también asesinado por un rival y los grupos rebeldes se retiraron a los bosques para luego fundar chan santa cruz en mil ochocientos cincuenta y uno y lo que es felipe carrillo puerto uno que lo mandan de méxico pero toma wey resulta que don felipe es socialista y está con los humildes entonces la gente de la capital se queda así como es posible si lo mandamos a apaciguar a los indios lo mandamos a los indios vamos para tener a los jodidos jodidos y a la gente rica que pueda salir a la calle con la gente decente pues caramba y resulta que don felipe carrillo puerto que me tiene todos mis respetos era humanista era socialista y resulta que llega a mérida y calma a al general peraza lo pone en su lugar y felipe carrillo empieza a él hacer una revolución funda el banco del sureste claro que porfirio días hizo los ferrocarriles en la península yucatán como en todo el país hay cosas muy buenas que dejó porfirio días dejó a méxico muy adelante pero el error de días fue darle demasiado poder a estos niños ricos de yucatán que mantenían a la gente asoleada fregada jodida pues es la palabra en el sentido más limpio y decente no podían tener nada y si escapaban o algo realmente había perros entrenados y este comían seres humanos señores este montejo tenía sus perros claro que los mayas quemaban chile y quemaban cuando venían los españoles por ellos y ese humo de chile a los caballos y a ellos irritaba hasta los ojos pero también tenían perros entrenados tipo mastín que además comían carne humana y era permitido por la iglesia católica es lo que a mí me tiene indignado cuando más me entero de la historia real de nuestro méxico ahorita no me espanta estos descabezados no porque siempre ha habido lo que pasa es que ahora nos enteramos porque hay medios masivos de comunicación pero desde la época prehispánica ha habido y méxico ha sido en constante renovación pero aunque seamos más los buenos no falte el mentecato que venga echarlo a perder 8 6 9 8 5 6 3 son los teléfonos del estudio regreso en un momento no 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 sino no no no